Los jóvenes tenistas de Santander han dejado huella en el Torneo Interligas de Tenis Pereira 2023. Durante los días 19 al 24 de junio, 21 tenistas santandereanos en las categorías 12, 14, 16 y 18 años, tanto en la rama femenina como masculina, compitieron con determinación en este destacado evento que reunió a los mejores jugadores juveniles del país. La delegación santandereana, liderada por el reconocido director Francier Rengifo, estuvo conformada por un equipo sólido de jóvenes tenistas y cuatro profesores de la liga, quienes brindaron su experiencia y conocimiento para guiar a los deportistas hacia su mejor desempeño en la cancha. En cada categoría, los representantes de Santander demostraron habilidad, destreza y una fuerte determinación. Desde Tatiana Serrano, Martina Polini y Sofía Gilindo, en la categoría de 12 años femenino, hasta Juan Peña, Juan Jiménez y Ángel Herrera, en la categoría de 14 años masculino, estos talentosos deportistas buscaron dejar en alto el nombre de Santander en cada partido. La participación de estos jóvenes tenistas santandereanos en el torneo Interliga de Tenis Pereira 2023 es un motivo de orgullo para la región. La comunidad santandereana les ha brindado su apoyo y agradece a la Liga de Tenis Inter Santander y a sus patrocinadores respaldar su participación en esta importante competencia. Tenis en Barranca de Hermes en Santander es un deporte representativo, que tenemos buenos elementos y, bueno, nos colocamos la camisa del departamento. Estos niños se colocaron una camiseta de Santander y esperamos seguir cosechando triunfos, buscando puestos en los rankings a nivel nacional y poder destacarnos mucho más. Es un proceso largo de mucha dedicación, pero estamos dispuestos a asumir estos retos. Este torneo ha sido una oportunidad única para que estos talentosos deportistas se midan con los mejores jugadores juveniles del país y adquieran experiencia en un ambiente de alto rendimiento. El compromiso y trabajo conjunto entre tenistas, entrenadores, padres de familia, clubes y la comunidad en general son un ejemplo de perseverancia y dedicación que inspira a seguir impulsando el deporte en la región de Santander. ¡Gracias!